Shalom Rastafari, bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Para este Shabbat, para este sábado mayo 8 al 9 del año 2015, tenemos la lectura semanal Rastafari número 31. Es titulada en el etíope, en el amhárico, Blech Negraj El. En el hebreo es titulada, Emor, es decir, en el español, habla. Vamos a intentar hacer una breve introducción a lo que es el tema acerca del sacerdocio según la orden de Melquisedec. El libro de Levítico, capítulo 21, verso 1, dice, y dijo Jehová a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón. Lo que vemos aquí es que el sacerdocio fue entregado a la casa de Aarón. De hecho, Aarón fue elegido tomar la posición del pontífice, es decir, el alto sacerdote, y a sus hijos fue dado el oficio dentro del sacerdocio. De hecho, ese oficio había sido recibido por Nadab y Abihu. Pero vemos algo curioso. Nadab y Abihu murieron cuando se allegaron a Jehová, nuestro Dios. Y esto, hay algo que aprender de esto. La lectura continúa dándonos detalles acerca de los requisitos y la instrucción acerca de aquellos quienes son de ser sacerdotes. Y para calificar como sacerdote, la primera cosa requerida de ellos es que deben ser hijos de Aarón. Esto indica que es por herencia. El oficio del sacerdocio es por herencia. Y esa posición había sido tomada por Nadab y Abihu. Pero vemos que en su desobediencia perdieron su posición. Y algunos tal vez piensen, oh pues claro que perdieron el oficio, o sea, los dos murieron. Va más allá de Nadab y Abihu. Esto nos indica que fueron completamente cortados de jamás obtener parte en el oficio dentro del sacerdocio para siempre. Es decir, que en Nadab y Abihu no tenían hijos a quienes pasarle esa herencia. Y pues esto es muy significante porque nos indica que por completo fueron cortados de jamás tomar parte en el oficio dentro del sacerdocio. Y esto es significante porque también aprendemos que a través de la desobediencia es capaz, corremos el riesgo. Y es posible que pierdamos eso que hemos recibido, sea por herencia o no. Y lo que vemos es de que el sacerdocio es entregado a los hijos de Aarón que quedan, los que sobraron, siendo Eleazar y Itamar. Y vamos a ver, le vamos a agregar un pequeño detalle, bueno no pequeño detalle, pero el hecho que todo el trabajo, todo el cargo acerca del santuario y del tabernáculo fue entregado a manos de los levitas. Entonces los levitas eran quienes tomaban el cargo del tabernáculo y el santuario y las cosas y todos los trabajos que tenían que ver con esto. De hecho, cada familia dentro de los levitas había sido ordenado diferentes responsabilidades. Pero todo lo que relaciona al tabernáculo le pertenecía a los levitas. Específicamente el sacerdocio le pertenecía a Aarón y a sus descendientes, a sus hijos. Ahora si nos adelantamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 15, que de hecho es la lectura requerida para este sábado dentro de los profetas. Y dice, más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, y tenemos que mencionar que Sadoc, la palabra es en relación a Zedek, que significa justicia, justo. Dice más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos serán allegados a mí para ministrarme, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor Jehová. Esos entrarán en mi santuario, y ellos se allegarán a mi mesa para ministrarme, y guardarán mi ordenamiento. Entonces aquí vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 15 y 16, que existe otro cambio en donde ahora el sacerdocio es entregado a los descendientes de Sadoc. Entonces para formar parte del sacerdocio, ahora es requerido recibirlo por herencia a través de Sadoc. Entonces vemos un cambio constante a través de todas las escrituras, en donde si obedeces, recibes y mantienes, o guardas, lo que es tuyo, lo que se te ha dado, pero en desobediencia corres el riesgo de perderlo por completo. Y mencionamos estas cosas porque vamos a ver un cambio grande en el Nuevo Testamento. El hecho que Jesús Cristo cumplió la ley, es decir, en Él fue manifestado la misma imagen de la cosa, a través de quien recibimos los bienes venideros, del cual tenemos una sombra de esto en la ley de Moisés. Habiendo manifestado Él en Jesús, habiendo manifestado la misma imagen de la cosa, de la cual vemos solamente la sombra en la ley, y podemos decir que la sombra es el sacerdocio según la orden de Aarón, es decir, el sacerdocio que le pertenecía a la casa de Aarón, siendo la sombra, el hecho que la realidad, la misma imagen de esa cosa, a través de la cual recibimos los bienes venideros, fue manifestada en Cristo Jesús, habiendo cumplido la ley perfectamente, no destruido la ley, sino cumplido la ley perfectamente, a Él es entregado la autoridad de establecer un nuevo pacto, con mejores promesas, y es lo que es a nosotros el Nuevo Testamento. Y existe un cambio grandísimo, en que, siendo que Cristo Jesús entrega a nosotros un mejor pacto, con mejores promesas, Él siendo el Pontífice, nuestro alto sacerdote, dentro del sacerdocio, según la orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, sin límite de tiempo, un sacerdocio superior, aquel que encontramos en el sacerdocio después de la orden de Aarón, que solamente servía como una sombra de lo que eventualmente había de ser manifestado como la misma imagen de la cosa, cual vemos en Cristo Jesús, en el real sacerdocio, según la orden de Melquisedec. A través de esta orden, recibimos nosotros, quienes en fe, hemos creído en Cristo Jesús, la automática elevación o exaltación, a formar parte del sacerdocio, dentro de esta nueva orden de Melquisedec. Bueno, no nueva orden, pero dentro del, según la orden de Melquisedec. Nosotros entonces somos exaltados a formar parte de este sacerdocio, siendo todos nosotros un reino de sacerdotes, una nación de santos. Y este es el cambio grande que vemos en el Nuevo Testamento a través de la autoridad de Cristo Jesús, quien ciertamente tenía esa autoridad para establecer esto. Y vemos una exaltación a aquellos quienes por obediencia recibieron la promesa y vemos una degradación o una disminuación disminuido. Vemos disminuir la posición de aquellos quienes a través de la desobediencia perdieron su posición o perdieron aquello que habían recibido. Entonces, por obediencia, nosotros a través de fe, creemos en Cristo Jesús, somos automáticamente exaltados arriba del sacerdocio arónico y somos somos de recibir por herencia el oficio dentro del sacerdocio según la orden de Melquisedec. Un sacerdocio real, incorruptible, eterno, sin límite de tiempo, con el verdadero pontífice, nuestro alto sacerdote, en Cristo Jesús. Y lo recibimos por herencia. ¿De cuál manera? Pues por el hecho que para recibir esto, debemos creer, debemos de tener fe y para tener fe debemos nacer otra vez. Y en esta nueva, en este, en esta segunda, en este segundo nacimiento, nacemos de arriba. ¿A través de cuál nacimiento recibimos por herencia esas mejores promesas? Y es por obedecer y obedecer una promesa, obedecer la palabra que nos prometía una promesa incondicionalmente. Y es aquí que nosotros en creer en Jesús Cristo la recibimos y nosotros somos de ser un reino de sacerdotes, una nación de santos. Y esto es lo que lo que sucede en esto que es el cambio del Viejo Testamento al Nuevo. Entonces, continuando, dice, el sacerdocio eterno es superior y podemos ver un ejemplo de esto, se podría decir, en Juan el Bautista. Juan el Bautista es hijo de Zacarías, Zacarias, Zacarias, descendiente de Sadoc. Entonces, Juan el Bautista, a través de su herencia, había, bueno, él calificaba para tomar parte en el sacerdocio, dentro del oficio del sacerdocio, así como su padre Zacarias lo ejercía, lo ejercitaba. Curiosamente, Juan el Bautista lo encontrabas predicando, tomando su, practicando su ministro en el desierto. ¿Por qué? Nosotros suponemos que él, siendo quien predicaba el hecho que el reino de Dios estaba a mano, nosotros suponemos que él estaba consciente del cambio que había sido manifestado. ¿Y por cuál razón? Reconoció su lugar en el desierto sabiendo que el oficio del sacerdocio ya no le pertenecía por este cambio que él, del cual él ya estaba consciente. O sea, él era quien ya predicaba que el reino de Dios estaba a mano y pues podemos lógicamente suponer que esto era así. De hecho, si nos vamos al libro de... Dentro del libro de Amos se me hace que en el tercer capítulo hay un verso donde nos dice que nada es hecho por Jehová nuestro Dios sin primero haberlo... sin primero haberse lo dicho a los profetas. Después, en el libro del profeta Malaquías, vemos que... vemos en el segundo capítulo creo una referencia a... a Juan el Bautista en donde dice algo por el sentido que envío a mi mensajero delante de mí para prepararle el camino. Entonces, lo que nosotros suponemos de todo esto es que el profeta ya sabía y tomó su lugar apropiado sabiendo que en Cristo Jesús había de exaltarse un sacerdocio superior aquel cual le pertenecía en ese tiempo a la herencia o al alineaje de los hijos de Sadoc digo, al alineaje de Sadoc y entonces para continuar vamos a dirigirnos a... vamos a ir al Santo Evangelio según San Mateo capítulo 3 verso... verso 9 entonces dice capítulo 3 verso 9 y no pensáis decir dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras esto lo vamos a utilizar como como algo que que nos respalde a nuestra suposición de que Juan el Bautista no practicó en el templo por razón que que conocía él aquellas cosas que el más alto ya le había dado por revelación que su posición ya no era dentro del oficio del sacerdocio siendo que el reino de Dios estaba a mano y había de serse manifestado en su tiempo en sus días él quien iba a exaltar un sacerdocio superior a aquel que en ese entonces le pertenecía a la casa de Sadoc y pues aquí dice y le dice a los a los fariseos y saudiseos que les dice quien les advirtió o sea a ustedes de la furia que es de venir o sea traigan traigan frutas dignas del arrepentimiento o sea y no vengan a mí diciendo que tienen a Abraham como padre que yo les digo que el más alto puede levantar de estas piedras hijos a Abraham entonces vemos la autoridad del hecho que en Abraham había sido dada la promesa incondicionalmente o sea sin condición a través de la fe y esa es la que recibimos en en aum cristo jesús o sea cristo jesús cumplió el viejo testamento a la perfección completamente siendo así se había pagado el precio requerido por el pacto que se había hecho a Abraham pero el pacto basado a una ley entonces habiendo cumplido esa necesidad se borra el trato porque hazte cuenta que el precio se pagó sacrificio se hizo cancela lo debido y entonces la promesa que nos entregan no es una nueva es la que se le había dado originalmente a Abraham incondicionalmente a través de la fe cuando le dijo el más alto levántate y vete para allá o sea nomás vete a una tierra que te voy a enseñar Abraham se paró o sea se puso de pie y se fue en camino sin saber qué dónde por qué a dónde cuándo solamente obedeció confió en él quien le prometió y eso se le fue contado a él como como justicia entonces pero lo que debemos o sea no queríamos irnos en detalle acerca de esto pero lo que sucede es que después Abraham abre la boca y le dice cómo sé yo que estas cosas van a hacer entonces él mismo por error abrió la boca y se 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 metió en un en un hizo un pacto con el más alto porque quería otra o sea es como decir que quería más quería aseguranza quería la aseguranza y pues por ese error entonces fue cuando fue se le fue dicho se le fue revelado que pues sus su descendencia había de estar en cautiverio por 400 años y entonces se metió en un problema había recibido la promesa sin condiciones y después abrió la boca y llegó a hacer un trato con el más alto y el más alto pues dijo así es como lo quieres pues tráeme esto estas ofrendas y haz los sacrificios y y pues ahí está el trato ese es el trato que se que se finalizó habiéndose finalizado podemos nosotros nosotros recibir el pacto original el que no no requiere de ninguna condición que es para siempre igual incondicionalmente y es porque es importante reconocer que que aquí Juan el Bautista dice que Dios puede despertar hijos a Abraham aún de estas piedras y pues continuando nos vamos a dirigir al libro al santo evangelio según San Lucas capítulo 7 capítulo 7 verso 28 y eso es lo que tiene que decir el mismo Jesús Cristo nuestro pontífice nuestro alto sacerdote porque os digo que disculpen porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el bautista más el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él entonces esto es lo que dice Jesús Cristo acerca de Juan el bautista entre los nacidos de mujer no existe uno mayor que Juan el bautista no existe profeta mayor que Juan el bautista recuerden que en el libro de Amos el más alto nos asegura que él no hace nada sin primero haberse enseñado los profetas y en el libro de Malaquías capítulo 2 vemos que se hace la referencia a este mensajero que es enviado delante de él para preparar el camino y Jesús Cristo mismo testifica el hecho que Juan el bautista entre todos nacidos de mujeres es el profeta mayor pero igual exalta aquellos quienes reciben las promesas a través de la fe diciendo que más el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él entonces establece este hecho que nosotros somos exaltados a una posición dentro de un sacerdocio eterno incorruptible después de la orden de Melchizedek y Melchizedek olvidamos mencionar que significa rey Melchizedek de justicia el rey de justicia de hecho otra conexión que podríamos hacer con esto es que el rey debe de ser justicia entonces el rey debe de ser igual rey como debe de ser sacerdote y esto es lo que vemos no una casa dividida sino vemos la perfecta unión de la responsabilidad de quien había de tomar ese oficio y lo vemos manifestado en Cristo Jesús igual lo vemos en su majestad imperial Haili Selassie I quien es en verdad el rey de justicia demostrado no solamente bíblicamente pero también a través de sus trabajos o sea su vida que sirve como una vida ejemplar esa vida que vivió la persona elegida para cumplir ciertas responsabilidades y hablamos de él quien es el rey de reyes de Etiopía el león conquistador de la trío de ayuda defensor de la fe y pues vamos a continuar con este estudio nos vamos a dirigir al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento y les recomendamos que es necesario repasar capítulo 7 por completo igual capítulo 5 6 o sea todo libro de Hebreos es un buen estudio para agregar al estudio a cualquier estudio dentro del libro de Levítica de Levítico libro de Hebreos libro de Levítico los dos estudiándolos juntos podemos aprender bastante entonces no queremos leer mucho nos vamos a adelantar al capítulo 7 posiblemente el verso número 6 dice más aquel cuya genealogia no es contada de ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas y sin contradicción alguna lo que es menor es bendecido de lo que es más esta es la situación creo que en Génesis capítulo 15 donde después de una batalla Abraham en ese tiempo creo que era su nombre había sido había ganado y Abraham dio el diezmo de lo que había recibido en su victoria a este Melquisedec a este rey de justicia que igual era el rey de paz rey de Salén y el rey de Salén o el rey de justicia Melquisedec le dio una bendición a Abraham a Abraham Abraham siendo el quien había recibido la promesa y dice sin contradicción alguna lo que es menor es bendecido de lo que es más entonces Melquisedec le dio una bendición a quien había recibido las promesas es decir que Melquisedec es mayor es más es superior que que Abraham siendo que el que bendice es más que el que recibe la bendición siendo menos y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos más allí aquel aquel del cual está dado testimonio que vive y por decirlo así en Abraham fue diezmado también Levi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro entonces a lo que va vamos a pausar ahí no queríamos leer mucho lo que está tratando de decir es que vean como el sacerdocio según la orden de Melquisedec es superior a la a la orden levítica o al al sacerdocio según la orden arónica Levi de donde nace eventualmente Aarón a quien le pertenecía el sacerdocio estando en los lomos o sea estando en Abraham todavía no no habiendo sido nacido pagó diezmos a este a este rey de justicia Melquisedec es decir que a través de Levi el sacerdocio después de la orden de Aarón recibe el diezmo de aquellos en la tierra pues Melquisedec recibió el diezmo de Abraham es decir que el mismo Levi Levi pagó el diezmo a este quien pertenece a un sacerdocio superior no creo que explicamos eso con gran claridad pero pues por ahí va la cosa esto establece que la orden de Melquisedec es superior a la de la de Aarón a la orden levítica es decir entonces vamos a finalizar concluyendo con la lectura que requerida dentro del Nuevo Testamento y se encuentra en la primera epístola de San Pedro Apóstol es el capítulo dos verso cuatro al diez dice al cual allegandoos piedra viva reprobada cierto de los hombres empero elegida de Dios preciosa vosotros también como piedras vivas sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo por lo cual también contiene la escritura que aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyere en ella no será confundido ella es pues honor a vosotros que creáis nosotros que creemos más para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron esta fue hecha la cabeza del ángulo piedra de tropiezo y roca de escándalo roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra aquellos quienes tropiezan en la palabra siendo desobedientes para lo cual fueron también ordenados más vosotros sois lineaje escogido real sacerdocio gente santa pueblo adquirido para que anunciáis para que anunciáramos las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable verso 10 dice vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo no éramos pueblo más ahora sois pueblo de Dios de ya razafari que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia más ahora habemos alcanzado misericordia y tenemos que concluir diciendo que al menos yo personalmente quien es quien me ha llamado a las virtudes bueno anuncio las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable yo llamado del padre santo alisela su primero su majestad imperial el escogido de Dios león conquistador de la tribu de juda rey de reyes de etiopia llamado a él entregado a cristo jesús a través de quien por herencia recibimos parte en este sacerdocio superior a la orden arónica a la orden levítica tomando oficio dentro de el sacerdocio según la orden de melchizedek dentro de estas mejores promesas que recibimos a través de estos bienes venideros que nos entrega nuestro pontífice alto sacerdote el rey de justicia cristo jesús gracias a todos por continuar con nosotros shalom rastafari